Desde los tiempos oscuros, un periodo prohibido en la historia del despertar del universo, aparece una raza capaz de decidir si vives o mueres, unos alienígenas con el poder de dictaminar cuánto tiempo mereces respirar. Por si eso fuera poco, el señor del tiempo victorioso infringe su dominio allá donde pasa, teniendo aterrados incluso a los Daleks. Una historia como ninguna otra, contada a través de libros, cómics, revistas y mucho más, muchísimo más. Pero ¿qué es Time Lord Victorious? ¿Qué sabemos hasta el momento y cómo puedes disfrutar del evento gratis y en español? ¡Buenos días, people! Quieres o no, lo más probable es que te hayas encontrado por redes sociales con esta imagen o una parecida en inglés. Incluso puede que ya te hayas cansado y saturado del tema. Pero lo que es seguro es que el evento de Doctor Who no ha pasado desapercibido. Ahora bien, ¿de qué va todo esto y cómo va a afectar a mi canal? Time Lord Victorious, o señor del tiempo victorioso en español, es un mega evento de Doctor Who en el cual participan muchísimas empresas con licencias de la serie para traernos una gran historia contada de distintas maneras. Imaginamos una tarta dividida en varios trozos. Cada trozo forma parte de la tarta, pero también existe como un póster por sí mismo. Así pues, los cómics o libros o lo que sea, contarán cada uno una historia, pero que también forma parte de una historia general. Si quieres más información con menos metáforas alimenticias, este es el video que hice en su momento detallando de qué va el evento. En principio, el director del acontecimiento, James Goss, afirmó que no tienes que consumir todos los trozos para disfrutar de la historia general. Es decir, solo puedes leerte uno de los libros o escuchar los audios de tu doctor favorito y aún así enterarte de qué va el asunto. Eso sí, sigas el camino que sigas, todo termina con el libro All Flesh is Grass, o Toda carne es hierba, en español. No obstante, tanto los chicos de Guijú como yo hemos decidido que eso no es suficiente, que necesitamos todo cueste lo que cueste. Si por razones económicas o porque no tienes tiempo, por lo que sea, no puedes consumir todo el material, no te preocupes, porque yo lo haré por ti y te traeré un resumen completo y detallado. Os explico. A partir de ahora, en los videos que tengan el título Señor del Tiempo Victorioso, podéis encontrar estos apartados. Novedades y resumen de lo que se publicó esta semana. Visión general, donde os explicaré cómo el nuevo cómic o libro se relaciona con lo que ya sabemos hasta el momento. Y Audio Who. En la caja de descripción siempre podéis encontrar un enlace a su página web donde podéis descargar la traducción gratis hecha por y para fans. Quizás justo en el momento de salida del video no esté todo disponible pero iré actualizando según vayamos traduciendo. Ese fue el video que dio el pistoletazo de salida este septiembre al crossover más esperado del año. Se supone que el resumen oficial del evento es el siguiente. En los tiempos oscuros, al principio del universo, seguimos a los doctores 8, 9 y 10 mientras defienden a su planeta natal de una terrible raza. Sin embargo, con este tráiler nos dan a entender algo muy diferente. Además, el último Dalek, permíteme que dude eso. Entre tantas veces que la serie se ha cargado a Gallifrey y a los Daleks, yo ya no me creo nada. Aunque si prestamos atención no dice que sea el último Dalek, sino que es el último. ¿El último de un grupo? Quizás. Tengo una teoría de la cual os hablaré al final porque tiene que ver con la escape room. Pues sí, también os traigo una escape room de Doctor Who que puedes hacer en casa. Completamente gratis. Sigue atento. El primer tomo del Defensor de los Daleks salió a la venta a principios de septiembre. En un giro del destino, los doctores 10 y 13 se unieron para enfrentarse a sus enemigos más mortales en la última entrega de Taita Comics. Eso es aquí. Desafortunadamente, al universo no le gusta la idea de que un señor del tiempo se encuentra con su yo del pasado o futuro. Las consecuencias de tal paradoja podrían alcanzar un cambio que altera la realidad y destruye el universo entero. Y así empezamos, con el Doctor de Tenant despertándose solo en la TARDIS sin recuerdo alguno de cómo llegó hasta allí y sintiendo como una paradoja temporal lo envuelve. La TARDIS tampoco es que le sirva de mucha ayuda porque presenta errores cada vez que intenta ceder al historial. Así que nada, habrá que conseguir respuestas a la vieja un Sansa, abrir las puertas de la nave y... Daleks. No es una estampa que te quieras encontrar nada más despertar. Y da igual a dónde vaya, los Daleks siguen persiguiéndole. Se parecen al mítico ex que bloquea hace todas las redes sociales y aún así siguen encontrando maneras de contactarme. El Doctor necesita ser llevado con el emperador Dalek ahora mismo porque es algo que tienen a los robots asustados. Daleks con miedo. ¡Wow! Y por si eso fuera poco, ninguno de ellos recuerda la guerra del tiempo. Esta paradoja se ha convertido en algo mucho más peligroso o como el Doctor lo llama, una buena aventura. El emperador Dalek necesita de la ayuda del Doctor para exterminar a su nuevo peor enemigo, los Han. Una especie que desea eliminar toda forma de vida, incluso ellos mismos. Y podemos pararnos un segundo a hablar del diseño del emperador porque vaya cosa más fea. Se que hace referencia a un cómic de los 60 pero una cosa no quita la otra. ¡Yikes! En fin, los Han. Esta especie se supone que fue erradicada durante los tiempos oscuros que ahora solo existen los cuentos para asustar a los niños, pero han vuelto para quedarse. El próximo número saldrá a la venta el 12 de octubre, así que tendremos que esperar para saber más el cómic que el defensor de los Daleks. Si tenéis oportunidad de leerlo, yo os lo recomiendo porque por ahora está siendo excelente. Es interesante y con unos gráficos espectaculares. Y aunque os hago un resumen por aquí con spoiler, aún así se puede disfrutar un montón. Por cierto, también conocemos al Dalek Estratega, un Dalek incluso más antiguo que el emperador y que lleva consigo las cicatrices de las guerras pasadas. Sobre él y muchos más nos cuenta la periodista Melody Malone en el reportaje para el anual de Doctor Who. Melody Malone, que recordad, es un apodo de River Song. Hola, sweetie. ¿Qué tenemos aquí? Además de una nueva adquisición a mi pila de cosas innecesarias que me he comprado con el dinero que no tengo, pero que aún así seguiré haciendo porque tiene al Doctor en la portada. El anual es un minilibro de Doctor Who que sale, pues eso, anualmente, y que esta vez nos ha brindado una especie de guía para no perdernos con todo el tema del señor del tiempo victorioso. Vamos por partes. Los tiempos oscuros era una etapa en la que todo el mundo vivía pacíficamente hasta la llegada de los Koturu, un hombre difícil, lo sé, pero quedaros con él porque es importante. Esta especie ve la muerte como su religión y han estado deambulando por el universo repartiéndola. Tened en cuenta que antes de ellos todo el mundo era inmortal. Vivía para siempre, pero un día los Koturu llegaban a tu planeta y tras una charla amistosa decidían cuántos años tenías permitido de vivir. O incluso directamente llegaban y se cargaban a todo el mundo y Santas Pascuas. Se cree que eran necesarios para evitar que una sociedad se volviese demasiado dominante o para limitar la propagación de especies indignas. Pero la verdad es que ellos no lo hacían por maldad, sino simplemente estaban cumpliendo con su deber. Estos tiempos oscuros se sitúan al principio de la creación del universo y es un periodo imposible de visitar. Literalmente. Se cree que fue Rassilon, fundador de los señores del tiempo, quien colocó una barrera impenetrable a su alrededor, un límite que ni siquiera pudo quebrarse en los días más oscuros a la guerra del tiempo. Ahora bien, obviamente el Doctor consigue llegar a los tiempos oscuros y altera el curso de la batalla, por supuesto. ¿Podrá traer orden al caos? Conociéndolo, poco probable. ¿Y cómo afectará la situación del surgimiento del Imperio Dalek? No muy positivamente, me imagino. Así que para que no nos perdamos, River, digo Melody Malone, nos trae el resumen de los protagonistas. Los Koturu. Son una de las primeras especies creadas por el Big Bang, los portadores de la muerte. Están completamente cubiertos por lo que nadie sabe realmente cómo son, aunque se cree que su mitad inferior está cubierta por tentáculos. Los Eternos. Criaturas elementales que existen fuera del tiempo normal, navegando por su propio reino. Cuando huyeron de los Koturu, renunciaron a la oportunidad de llevar una vida propia. Los Gallifreyans. Y fijaos que aquí digo Gallifreyans y no señores del tiempo, puesto que aún no habían descubierto todo el tema de la regeneración y los viajes en el tiempo. El Uth Brian. Un Uth con personalidad doble. Por un lado es útil y servicial y por el otro es un despiadado asesino. Y hablando de asesinos, el escuadrón temporal de los Daleks. Con el comandante temporal, el líder, vamos, el estratega, una figura realmente vieja capaz de pensarlo impulsable. El científico, que utiliza el tiempo como un arma y crea nuevos e inusuales planes. Y el ejecutor, que con ese nombre ya os imagináis su función. Eso sí, lo mejor de todo el anual, ya para acabar, es que si vais a la traducción en español desde el Uth hasta el final... Vale, queráis... Sé que estáis cansados y hartos de miedo. Dos últimas cosas y ya acabo. Daleks. Será una nueva serie de animación con cinco capítulos de diez minutos cada uno que saldrá en noviembre en el canal de YouTube de Doctor Who. Y en el canal de Doctor Who Español los tendréis traducidos. Su sinopsis dice... El saqueo de los Daleks del archivo de Islos desentierra algo antiguo y mortal. Pronto Escaro está bajo ataque y el emperador Dalek está huyendo. ¿Podrán los Daleks derrotar a sus adversarios y recuperar su planeta? ¿O será este el fin de los Daleks? Tampoco es la primera vez que Doctor Who se anima con los dibujos, ya que en la época de Tenant tuvimos títulos como The Infinite Quest. En cuanto sepa algo más os lo comento, pero lo que sí podéis tener claro es que tendremos Daleks para rato. Si vamos al calendario oficial, podéis ver como ya hay una experiencia disponible, la Escape Room Un Dalek Despierta. Y si vais a la página web de Escape Hunt, los organizadores, puedes comprar una precuela titulada El Planeta Hueco. No os preocupéis, no hace falta que compréis nada, que eso ya lo he hecho yo. Gracias a las personas que me han apoyado en Ko-fi, he colaborado con Audio Who para traeros un Escape Room gratis y en español que podéis hacer en casa. En la caja de descripción podéis encontrar el link de descarga. Ya os digo, el Planeta Hueco, el que os podéis descargar, es la precuela. El Escape Room oficial, Un Dalek Despierta, solo se podrá hacer en el Reino Unido. Y creo que podría ir a finales de mes para contaros todos los detalles desde dentro. Lo curioso de esta Escape Room es que si seguimos el Timeline de Timelord Victorios, esta aparece al final con la inscripción El último superviviente del Escuadrón del Tiempo Dalek toma el control de la nave especial futuro. ¿Os dais cuenta? Esto podría corroborar mi teoría de que en el tráiler que os mostraré al principio, cuando el Dalek dice soy el último, no se refiere a que sea el último de los Daleks, sino el último del Escuadrón del Tiempo, el cual, recordemos, es el escuadrón que intenta escapar de los tiempos oscuros. En resumen, tanto si aguantaste hasta aquí o te saltaste todo el vídeo directamente, ¿qué sabemos hasta ahora de Timelord Victorios? Pues poca cosa. Por un lado, tenemos a los Coturus regalando el don de la mortalidad a todas las especies en los tiempos oscuros. Y por otro lado, tenemos al Doctor ayudando a los Daleks a enfrentarse a los On, una especie que quiere matar a todo Cristo. ¿Será la misma especie? Lo sabremos en el próximo capítulo. Y esto ha sido por el vídeo de hoy, ¿por qué no me dejas en los comentarios si vas a seguir todo el tema del Señor del Tiempo Victorioso? ¿Hay algo que te llame más la atención? Además, si pinchas en el botón de mi cara, puedes suscribirte al canal. Aquí te dejo un vídeo que puede resultarte interesante y la lista oficial del evento. Y en la caja de descripción tienes todas mis redes sociales. Y si me sigues en todas ellas, solo por hoy, todos los doctores se reunirán por Zoom para cantarte cumpleaños feliz. Sea o no sea tu cumpleaños. Adiós.